¿Qué tal mi hermosa gente? ¿Cómo están? Es mi amigo Rodolfo Chanona y hoy regresamos con otro video de mi FIFA Ultimate Team Y en este video pues es otro pinche versión de Kunde que hoy acaban de soltar Y es otra pinche carta que vamos a checar Ya van este, yo he jugado con la normal un chingo de tiempo La verdad me gustó, me probé la de, creo que fue la de Ice and Fire Las dos versiones las probé, me gustó más la de Fire a mi personalmente Pero pues bueno, este tiene literal más velocidad, es una plus carta mejor No tiene tanto físico como la otra, pero tiene más físico que el de, ¿cómo se llama? El de Fire, no más, no sé, uno de los otros tiene más regate Un poquito más de regate y el otro tiene un poquito más de físico Pero prácticamente este güey se eleva más en defensiva Y pues sube esos dos plus al mismo tiempo en vez de subir uno Pero pues bueno, ese no es el punto del video El punto del video es checar este pinche Kunde Ver si es tan bueno como yo creo que va a ser y como han sido sus otras versiones Y pues bueno, me voy a echar obviamente nada más un partido Pues dependiendo todo el material que pueda sacar Pero pues es lo más seguro que es un partido Porque les digo, yo ya usé prácticamente todas las versiones de Kunde Es un jugador que a mi me gusta personalmente Y pues bueno, vamos, ya me voy a cerrar el hocico Vamos a darle este partido y vamos a ver que nos da este güey Kunde a la hora de defender Ay bueno, antes de empezar amigos No olviden si les gusta este tipo de videos, este tipo de play reviews Por favor suscríbanse, dejen su like Aquí estamos checando todas las cartas que yo creo que sean posibles O sean, este, o buenas En este caso como Kunde para ustedes Entonces vamos a darle a este partido con Kunde Y pues bueno hermanos, este es el equipo contra quien nos tocó Bastante bien formado con Pelé El francés, Cristiano, Hugo Sánchez Paqueta, Etobo, Fodan Bandai, que este, bastante bien el equipo Vamos a ver que nos puede presentar este Kunde a la hora de defender Es el primer partido de la FUT Champions Y ojalá lo podamos ganar Y este güey Varane Varane y este güey nos hagan muy buen trabajo a la hora de defender Y pues bueno amigos, como ya se es costumbre Lo primero que vamos a hacer es dársela a la nueva carta Que en este lado es Kunde Vamos a ver como se siente, como lo siento Este, Kunde es una carta como ya dije en el principio del video Es una carta que yo ya probé muchísimo He jugado muchísimo con ese güey Y literal es, es uno de mis defensas favoritos en este juego Entonces que le pido a este güey Que prácticamente me haga lo mismo que me hace el oro Pero tres mil veces mejor Eso es lo que le pido a Kunde Entonces nosotros, no queda de otra Hay que nada más atacar Dejar que nuestro oponente juegue Y pues ver que nos presenta Kunde Vamos a darle amigos Sí, tú, cúbreme a Cristiano Kunde Buena, pinche Davis Toca ahí con Kunde Excelente, toca ahí a Varane Entonces toma, ustedes todos La dupla perfecta La dupla francesa, papá Toma, ábrela Que probamos a Kunde Probamos a Kunde Y no se la pude dar ¡Fum! ¡Ah, qué golazo, Varane! Kunde contra Hugo Va a correr Hugo Ahora sales a presionar a Cristiano Sales acá Bien, entonces Kunde Que me impresionas, eh Vuelve ahí a salir No, no, tú sigue, tú sigue Tú sigue, tú sigue, tú sigue Kundecito Tú sigue ¡Excelente, Kunde! ¡Excelente! Ese es lo que te pido, papi Ese es lo que quiero de ti Y checante lesionado Vámonos, Alfonso Vámonos, Alfoncito Davis Vámonos, Alfoncito Davis Toma, Junior Toma, Junior Vientos, papi Qué buena contraataque Qué pinche jugada de Kunde, eh Qué pinche jugada de Kunde ¿Qué pedo? Ah, ok Está bien, amigo Gracias Pues bueno Como pudieron ver Mi oponente decidió ya rendirse Pues bueno Qué buena jugada de Kunde Defensivamente Fue la única que así Digamos, Chira tuvo en el partido Pero la hizo bastante bien Entonces vamos Voy a tener que darle otro partido Ni pedo Corro riesgo de las monedas Porque pues no tengo muchos Pero pues bueno Ya me voy a cerrar el hocico Para ya empezar ese partido Segundo partido Y el último Pase lo que pase Para ya no jugarle mucho Entonces pues bueno El equipo está bastante bien Me gusta, me gusta Vamos a darle Y vamos a ver Qué nos puede ahora presentar En este partido Kunde Pues ya arranca el partido Amigos Y como se lo saben Pues ya no voy a darse la Kunde Porque ya lo hicimos prácticamente Entonces vamos a dejar Que mi oponente juegue Y pues nosotros Hacer lo nuestro Y ver qué pasa en este partido Y qué nos regala Hoy Kunde A ver Tu primera Kunde Ok, nada mal Me giró Me giró Me giró Me giró Buena Lloris Toma Robert Y desde ahí Pruébale ¡Fum! ¡Robert Lewandowski Papá! Kunde Kunde Vientos Kunde Vientos Kunde Pensé que te habías Emocionado papi Pero muy bien Bueno Garancito Y no mames Su hincha chocó Contra este estúpido Si lo ganas Alfonso Y no mames Si quedó ahí el pinche rebote Qué mala suerte Que Varan chocó Kunde Vientos Kunde Toma Junior Toma Huarcito Toma Robert Buena Robertcito Lewandowski Kunde Y Kunde Kunde Párate Párate Sígueme a Messi Ahí Vientos Kunde Toma Junior Toma Benzema Robert Robert Golazo Robertcito Buena Kante Toma Kundecito No pues ábramela ahí papi Muy bien Vámonos No pues vámonos Robert Un Pokar No para qué un Pokar Cuando mejor damos una asistencia ¿Verdad? Para qué el Pokar Para mejor dar una asistencia Kunde Vientos Kunde Bien parado Papá Varan Kunde Ahí estás Contra Leo Y ahora sí ya te recortaron Papá Pero no te preocupes Estaba Varan Nos pasaron entre todos Nos pasaron entre todos Toma Robert de nuevo Toma ahí un Kuku Bueno un Kuku Toma ahí atrás Toma Kundecito Toca mi medio Excelente papi Que más te puedo pedir Kunde Tápame ya Messi Ok Muy bien Muy bien Regresate Regresate a tu posición Kunde Vientos Kunde Ahí protege el balón Excelente papi Muy bien Kundecito Este primer tiempo Bastante bien de Kunde Que esperaba de él La verdad Cortando jugadas Hubo dos que tres ahí Pero pues son la magra De que mi oponente Pues hace algo Y pues yo no la leo Pero ahí no culpo a Kunde Pero ahí lo demás Está bien Está bien parado Defiende excelentemente bien Entonces vamos al segundo tiempo Y vamos a ver qué pedo Esa es tuya mi rey Vientos Kunde Vientos Kunde Kunde Sígueme a Messi Kunde Vientos papi Buena varana A ver sal Nada más tápame ya el pase Excelente Sígueme a Messi Esa es tuya Yoris Kunde Kunde Pero qué buena papá Toca para acá atrás Mira ahí tienes un cucu Y así préndele ¡Pum! Qué buena pinche tú Kante Excelente Dásela Kunde 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 ábrela Vientos papi A ver acá Kunde Vientos Kunde Vientos Vientos Kunde Vientos Papi Te la damos de nuevo papá Para que toques ahí Tóquesela mierda mijo Pero no hay pedo No hay pedo A ti te perdono lo que quieras papá Vientos varana Y lástima Buena Kante Esa es tuya Kunde Excelente papá Excelente papá Excelente papá Muy bien Toma Toma ahí Junior Vámonos Junior No pues ya tienes ahora sí tu gol papá Ahora sí ya tienes tu gol No mames Junior Y pues bueno amigos Yo puse pausa para que mi opon Bueno para hacer cambios Y mi oponente dijo Pues ya a la verga No aguanto a Kunde No aguanto tu pinche equipo A la verga ya me voy Y pues bueno La verdad que le puedo decir Kunde Mis respetos Es una joya Kunde Vamos al menú Y ahorita platicamos un poquito más sobre Kunde Y pues bueno amigos Después de echarme estos dos partidos con Kunde La verdad es Es un defensa Es un Para mí en mi opinión Es un élite en defensa Es un defensa que Si no te alcanza para digamos Varane Este Los defensas Los defensas así caros Maldín Y todo esto Este güey es confiable Este güey está en el precio Muy accesible para muchos de nosotros Linkea con la mayoría de los jugadores Porque prácticamente todos estamos usando franceses Y algunos españoles Entonces este güey entra perfectamente en la mayoría de los equipos Para mí es un defensa que todos debemos de tener Si no tenemos la posibilidad de conseguir así de esos defensas súper caros Como los Totis Como Varane O un ícono O ya esos defensas digamos que son meta Este güey es Es uno de los que debemos de tener en nuestro equipo La verdad es Yo lo recomiendo al 100% A mí me gusta muchísimo Sus otras versiones me han gustado Y esta puta madre es mucho mejor en mi opinión la verdad Entonces amigos Espero les haya gustado este pequeño review de Kunde Si sin por favor no olviden suscribirse No olviden dejar su like No duele no cuesta Es gratis Y a mí me ayudan muchísimo No sean culos Dejen su pinche suscripción Estamos aquí tratando de checar Todas las cartas que yo crea que sean usables O buenas en este canal Yo invierto mis monedas Para que ustedes no las pierdan Y ustedes hagan la inversión correcta Entonces amigos Por favor suscríbanse Y pues bueno amigos Díganme en los comentarios Que opinan sobre Kunde Creen que vale la pena Creen que sea uno de los Un defensa muy chetado O que opinan sobre él Y pues bueno amigos No hay más que decir Fue eso amigo Rodolfo Chanón Nos vemos en el siguiente video amigos Y hasta luego No hay más que decir